¡Feliz! 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 ¡Ay, la nueva! Chicotemos a dejar a aquello que está ahí abajo ¿Qué onda mi raza? Bienvenidos a otro capítulo más con Angelito Lozano y el Babyface en Marrablogs qué rollo gorditos cómo estamos oigan estamos muy emocionados porque el día de hoy qué creen que nos llegó que creen que no lo ha abierto porque quería que la placa youtube canal pero aquí le pones aquí le borra a mi franqui voltearla porque bueno conmigo es que te amo como este pero bueno dice que te ha pedido 10 paros y que no lo has hecho ni uno jajaja yo también yo también ábrele gordito y dinos qué es lo que contiene no carnal huele bien rico huele a todo el sudor a todo ese sudor que derramado todo eso está convertido y fundido en plata en un botón de plata qué rico huele la neta esto es otro pedo la neta de esto de no nomás es nuestro bandito esto es de todos ustedes de toda la banda que se ha suscrito que le ha dado la ley buena ley buena ley mira y yo todos mis bocos pero no pero bueno era bien y si alcanzaste un hito de suscriptores hito hito ok otra vez alcanzaste a un hito de suscriptores felicitaciones nos complace ser para ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por rick gracias rick gracias hermano si tu premio dice que si tu premio sufrió algún daño durante el envío o si tienes preguntas ponte en contacto con nosotros escribiendo en youtube el creador arroba society a war society a war pues gracias rick muchas gracias rick por haber empaquetado cortaron mal las tarjetas de presentación y dice aquí obtuviste sin mis suscriptores que tan lejos llegaste si interpretamos tu recuerdo de suscriptores como años luz sería similar al diámetro de la vía láctea es mucho por eso hoy nos emociona celebrar contigo tu recorrido especial en youtube no sólo presentaste una voz un y un estilo únicos al mundo sino que también forjaste conexiones valiosas y desarrollaste una comunidad en el camino que lo único que anda forjando yo sí va el único forjador es yogui y justin por lo tanto youtube se enorgullece en otorgarte el premio de plata para creadores en reconocimiento de tu trabajo arduo y este logro increíble increíble felicitaciones por este asombroso éxito esperamos que tengas muchas más en el futuro así va a ser después de todo hay muchas personas que aún no han descubierto tu pasión tu dedicación y sea que esas personas lleguen a tu canal para aprender algo nuevo o solo para divertirse existe un público nuevo que te espera para que lo inspires del mismo modo en que tu comunidad en crecimiento sigue inspirándose con nosotros no todo por lo que ya fue sino por lo que viene gordito la verdad es que estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones y te apoyaremos durante todo el proceso saludos atentamente con youtube apóyennos con más dinero subele al cpn hombre susan hoy sí que directora general de youtube qué bonito compadre y ahora sí debajo de debajo de él sí es una esponjita cara para que no se raye era nomás me acuerdo o sea yo había sentido la dicha de haber recibido una placa porque en big fashion la recibimos todos juntos también de los 100 mil suscriptores este pero ese día yo no la abrí al mani que fue que la recibió pero esta sí es de nosotros y está completamente y esto es decir algo bello pues para eso es cuando compren algo banda úsenlo quítenle los plastiquitos esos de protección y todo las cosas son para usarse porque luego después no nos terminamos usando nosotros nos morimos y los termino son de otro cabrón verdad así es todo lo que se compren estrenen lo partan de su madre si va a comprar unos tenis caros usen los que les valga madre los tenis no son de exhibición qué chulada qué chulada algo que mucha gente pensó que que no se iba a lograr wey pero mira cuando la recibía ya en la casa que llegó el cartero se me salieron las lagrimillas y mi mamá me dice que tienes pendejo y lo que le dijiste que no vamos nada me metió a mi cuarto a llorar de hueta y en verga perro irá nuevecita we que chulada está bien bonita muchas gracias con youtube por esta placa por este reconocimiento este pues si no ustedes no lo hubiéramos logrado y tengo lo que me emociona más es que tengo muchos sueños tengo muchas ganas de llegar a ese millón de que lleguemos juntos y pues juntos con toda la banda de todas las colaboraciones que se vienen de la gente que vamos a conocer este esto apenas comienza bandita pero como te dicen las palabras correctas wey o sea te están diciendo felicitaciones por este asombroso éxito esperamos que tengas muchos más en el futuro después de todo hay muchas personas que aún no han descubierto tu pasión y dedicación o sea que esto no es nada wey exactamente o sea que no que qué mensaje te está dando youtube que esto no es nada wey que tienes que luchar por más echarle más ganas y pues seguir trabajando mi gente para todos ustedes pero bueno pues el reconocimiento carnal de que toda la banda que se suscribió lo prometido es deuda y el día de hoy pues vamos a ir a la paquetería a entregar ese playstation a mandárselo al buen ganador del playstation 5 para que lo disfrute a ver si nos agrega warzone y quiere jugar con nosotros a ver si nos ofrece así entonces pues bueno bandita acompáñenos en esta marrano aventura del día de hoy y vamos a dejar esa ese paquete para que llegue con bien ojalá y nos pueda mandar un videito y lo podemos incluso anexar en este vídeo para cuando lo esté recibiendo la el ganador y que nos dé su que nos dé que camina vélez esta cara azustado sí, por que no haya visto eso como ves gordito nos vamos a entender esta es para limpiarla no it's para que no Haga Humedad no seguro se me hace que sí es como Silica no es para Limpiarla a ver y esto dice te lo voy a hacer en español carnal para que no mantalle la gente son ponte verga Si le pones huevos Si le pones dedicación Vas a lograr primero la de oro Y luego la de diamante Échale huevos, atentamente Youtube el creator Ah bueno, ya está don Youtube Pues le vamos a echar todos los kilos Que son un chingo Ahí está Bueno, pues ya cerradita bandita Entonces acompáñenos, vamos a la paquetería Ahorita regresamos Listo bandita, que onda güerito Estabas corroborando los datos o que Estaba buscando la información del vato güer Ok Después de eso nomás le mandé un mensaje Porque me agarré a los datos y ya Ya no había hablado con él Pero ahorita pues Ya le mandé un mensaje Ah güey, ah bueno Oye el calorcito está arreciando Está bueno aquí en Monterrey bandita Miren aquí les dejo una tomita Este cerro como se llama gordo El cerro de las mitras Este es el cerro de las mitras Creo que es el cerro Más grande de todo el mundo Nah, nada más Pero pues bueno El chiste es decir algo Espérate, pues saca a los gordos Lo traías ahí No está, no güey Pues si tú No estaba ahí atrás Ah chingado, mira Desde ese día lo traemos ahí atrás Aquí en Monterrey Nos robaron, no paré Nada Nos robaron la tapa esa Pero le di ahí y lo dejaron La acabas de poner ahí Ah, la acabas de poner ahí Me tuve que bajar Hecho madre Porque problema de gordos Iba a entrar ese carro aquí Pero nunca entró ¿Sabes? ¿Qué hicimos, Manuel? ¿Con tu post-factura, tú, gordo? Eh, no No, está bien No, sí, que pare ¿Qué estás pidiendo, güey? Precio rosa En todos lados que eres este Pero me dice que no hay entrega Ni pa' mañana Ni pa'l domingo Ni pa'l lunes Porque eso es tío No mames O sea, se agarras uno De acá de HL, va Aquí se agarras el de HL, pero Si le van días Y descalas aquí, ¿no? Que no jalan ni un día, gordo ¿Cómo no, güey? ¿Y luego esto qué es? Ah, sí, güey Nos sentamos un pinche curón Ahí con el Con el tito ranchero ¿Dónde? ¿Ya se vende qué hacer? No, no Ay, qué su madre No, este güey ¿Dónde está mi compadre? No Pues Le dije que voy a decir Que no hace esa madre Que entro ¿Y esa qué? ¿Para la muela o qué? No, de verdad Como después de ser El primero con el polvole Ahí va a lo mejor ¿Con saliva cuánto? 850 y tantos Ah, está bien ¿Y sin saliva? 700 700 En saliva Este No, pues que vaya bien protegido Ya sabes, compadre Lo mejor Ya está No, pues protegido, carnal Con seguro ¿Qué abarca ese seguro, hermano? ¿Qué es lo que abarca? No, no sé Si lo hayan floreado Lo hayan floreado DH se hace responsable Ah, pónselo, compadre Sí, pónselo, compadre Que ando escatimando Sí Sí, compadre Sí, compadre Sí, compadre Por pila Ya sabes Siempre tienes que andar pila ¿Va, compadre? Número de guía Y tu compromete de Ok Ok Mira, papi Para que lees a Novosky Que aquí está Su doble Big fashion bag Y qué te vas a comer hoy, es lobo Saludando gente random Compadre En todos lados ¿Hacías amigos así, gordo? ¿Desde niño? ¿Eh? ¿Me puedo dar una foto con usted? Claro que sí, comadre Vente Vengo desde México No manches ¿De México? Sí ¿Qué andas haciendo desde allá? ¿Qué andas haciendo en Monterrey? ¿O qué onda? De visita Ah, de visita ¿Es la primera vez que los visitas en Monterrey? ¿O qué onda? No, ya tiene Ah, ya has venido varias veces Sí Ahora le ha hecho Una foto con Vente Andale, vente ¿Cómo se estacionó? Sí, güey Mira Mira, ahí Como si nada pasara Tranqui Como si nada pasara Nada, compadre, mira ¿Aquí quién se va a hacer? Este es un albergue en mí ¿Mira? ¿Sabes quién es? ¿Quién? Se me hace que es el Mike ¿Qué andas, güey? Le valió tres kilos, compadre Gracias Pues ya quedó, carnal Ya ahorita Este Ya me tengo la guía Todavía se lo va a mandar Compa Luis y carnal Ya quedó enviado Pero pues se atraviesa Fin de semana Se atraviesa Puente Se atraviesa No, no Y pues ni pedo Pero ya está hecho Así es, compadre Tuviste un poquito Mala suerte, hombre Chingado Normalmente Estos envíos Y de aquí a Durango Hasta te lo pude Dejar de hombre No, la neta, compadre Es que estás cerquitas Pero pues ni modo No en todo se tiene suerte Ya tuviste suerte Al ganártelo Nuevamente haré de un día Para otro Pero pues te va a llegar Como quiera Pues que son unos días De agosto Este O sea, el express Como quieras se pagó Como quieras Se pagó el express Se pagó el seguro Para que te llegue a toda madre Y no tengas ninguna falla Si como quieras Llegas a tener algún problema Pues ahí te manejas Con paquetería Porque yo no te voy a resolver nada No, te creas Este Entonces gordito Vamos a comprar unas aguas Porque andamos bien secos Ah, sí No, ya nos toca ir a los datos No, ve, güey Ya me he olvidado Estás como el cuate Dices Yo manejo ¿Te acuerdas? No, ya no digo eso Se estaban peleando Tú sabes que El que más gordo manda Así que ve Sí, gordito Yo no digo Lo de las mamás del cuate Ya, eso es Tú ve No me voy a No me hace pedo Chato margote Te va Completamente de gordos Llegar al Oxxo Por marraniza Vamos a respirar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ey, qué tal Estamina Aquí en Monterrey El clima está bien chisqueado, güey ¿Por qué, gordo? En la noche hace frío Llueve Y en el sol Hace un pinche calorón ¿Estamos bien malos los dos? ¿Todos los dos bien malos? O sea, toda la banda Aquí en Monterrey Andan gripadas, güey Por lo mismo Ahorita está haciendo calor Nosotros andamos enquimados Pinche calor ¿Qué tal? Está saliendo afuera ¿Qué cacho? Pero pues no Si no nos hubiéramos enquimados No aguantaríamos La neta La neta Está muy feo Gordito, yo creo que ¿Qué onda? ¿Nos damos la vuelta A alguna parte del centro A cotorrear o qué? Sí, güey Vamos a zumbarla Vamos allá con los bailadores ¿Vamos allá con los bailadores ¿O no centro o qué? Oculo Se ve que está en Catarrachina A ver, se nos fue Todos los bailadores Amigos del patito Amigos nuestros A huevo Saludos Vámonos Ya sé que es puro pedo, güey Oscar, que hay una misa nocturna, güey ¿Qué si quieres? Ah, estamos hablando Bueno, vamos aquí ya con nuestros amigos de Rayot Espérame Porque el gordo bien distraído En la que sigue el gordo a la derecha No manejen bajo las influencias de las drogas, onda Él le ha vuelto a la derecha Toti nos está invitando, banda Nos quiere sonsacar Mira, el sonsacador Es Toti Es Toti Es Toti Miren, banda Les platico algo Nosotros Nosotros Mira, estamos Estoy ¡Un elote! Vete a la barga Si te acaban de escuchar Que hiciste una misa Elotes es lo que cagas, Toti Cuando comes Cuando comes Grano Algo así, güey Bonito, güey Algo así, 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 güey En la siguiente, a la derecha, gordo Yo le estoy comentando, banda A Toti Que yo no soy una persona de antro, güey O sea, a mí no me A mí no me inviten No me mama el antro Más que cuando ando en la playa Sí Ajá Ahí sí Cuando me voy de vacaciones Allá me voy a choquear En esto, a la derecha, gordo ¿Y luego? A mí, banda Es que nosotros antes Éramos unas personas Que no salíamos Somos unos gordos retraídos Y que llegó Toti Quiere fiesta Y quiere andar en antros Y la madre Y todos los días Y todo No hay fin de semana Que no nos invite Y nosotros tengamos pedos El lunes Sí, va, güey Mísimo, mingos Porque somos casados, güey Yo igual, güey Yo el fin de semana Salí contigo, Toti A un antro Y me fue muy mal el lunes ¿Quieres que me vaya Otra vez mal el lunes? ¿Estás suave ahorita? Pues sí ¿A dónde vamos? Banda, pues así se vive Más o menos aquí, miren En el centro de Monterrey Vinimos al centro a grabar Así de arriba lo troca Para que conozcan, ya me voy Sí Bueno, ahí está Para que conozcan, banda Este fue el recorrido Al centro de Monterrey Chao ¿Cómo te dicen, compadre? Mira, el gordo El baby face Le dicen, mira ¿Cómo te dicen, compirri? Mira, esos son los influyentes, banda Esta es la clásica raza Que se topas aquí en Monterrey Que le vale 3 kilos de verga El pararse en doble fila Mira Gente influyente, compadre Gente que me anda batallando Entonces, pues bueno Bandita Vamos a A seguir vloggeando Vamos a ver si llegamos ahorita A Rayoters Ahorita nos ponemos de acuerdo Con el buen Toti Para ver qué onda Qué es lo que vamos a A armar en la noche Y pues, sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Pregunta, ¿cuánto cuesta? Doña ¿Cuánto cuesta el banquito ese? ¿Ese banquito? Dos cincuenta Dos cincuenta, güey Para el chaparro Se lo compramos Se lo merece O no se lo merece Si se lo merece Se presta ¿Me lo da? Órale Feria de quinientos Simón, pero abuelita Antes que cambie Porque no Se lo cambio por el banco Eh, dile que doscientos Regatea, gordo ¿Es lo menos del banquito, diga? Menos, gordo Vaya ¿Y si no me aguanta? No, si no aguanta Pásenle, pásenle, mijo Pásenle, pásenle ¿Qué está haciendo este banco, güey? ¿Está volando un cometa, gordo? Sí que está volando un cometa, pero no Pregúntale, ¿qué está haciendo? No, güey, me siento un bargazo, güey Tenga cara de enojado ¿Qué onda, güey? ¡Eh, eh, eh! Hombre, les duele verga aquí ¡Derecho, güey! ¡Derecho, güey! ¡Derecho, güey! Este es el... ¡Miau! El mercado Juárez ¿Qué día venimos al mercado Juárez a comer un cabrito, gordo? ¿Ahorita o qué? ¿Ahorita en construcción? ¡No, hombre! Sí Acá venía Adrián Marcelo que nos hagan una limpia ¿Lo acaban de? Y estaba en construcción No, hombre, ya me atrevo el que tienes que estarse a morir a la barga en estos días Gordo, pues eso ya sabemos que eso Ya sabemos que nosotros en cualquier día podemos goler, verga Es más, ahorita quién sabe No Vamos a traer al Totequí para que se haga, hombre, compre ¡Derecho, güey! ¡Derecho, güey! ¡Derecho, güey! ¡Derecho, güey! Cervecería en la pantalla ¡Derecho, güey! ¡Derecho, güey! ¡Derecho, güey! ¡Derecho, güey! ¡Derecho, güey! ¡Derecho, güey! Ahí está la R Commentada Y aquí está el lugar, compre ¿Qué lugar? ¿Para irme parqueo? ¡Muevo! Miran, enfrente ahí también está el parquímetro ¡Muevo, por ahí ya, drécho! ¡Bueno! Bandita, ahorita van a conocer lo que hay aquí dentro de Red Hotters De hecho, me compré el Chaca fue creo que el segundo o tercero que empezó con nosotros en la marraniza participando ahí en un podcast la neta fue un invitado fue creo que el segundo o el tercer invitado de mi compadre el chaca ahorita vamos a mostrarles todo el arte que manejan aquí en la tienda todo lo que tienen diseño 100% neoloneses es algo orgullosamente mexicano compadre así es carnal algo que por ejemplo tú no ves en en otros lugares que vas ya ves que también ahorita la cultura de culiacán la cultura de sinaloa siempre está muy presente pero aquí puedes encontrar un pedacito de los antepasados de las canciones regionales de todo lo que hay aquí en nuevo león compadre e vamos a dejarles unas tomas con el jadeo y meo del gordito ah buena ya o bueno el pedo es que en este lugar se va a estacionar alguien entonces nos tenemos que mover chingado no pero al chile yo quería viajar wey si con eso ya te vas por bien servido no aguantaba ya no aguantaba wey ya por eso estaba aquí ya por eso estaba aquí después de venirme wey jajaja 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 jajajaja jajajaja jajaja jajajajaja jajajaja jajaja fijas en ahí fui yo jajaja po si jajajaja jajaja Esa es una construcción ya abandonada, anda de mal pedo. Tienes que decir, no tengo hambre. Ah, pues todavía no tengo hambre, por eso todavía no. ¿Cómo andas? Sí, carnal, ¿de dónde eres o qué? De tu vaca. ¿Y luego? ¿Andas con la dos o qué rollo? Ah, no. No, trajo millacero. ¿Vas saliendo a jalar? Sí, está a las seis y media. ¿Y ahí vienes a jalar rucas? No hay nada, dice, no hay nada. Son puro vato. Dale un saludo a tu esposa y a tu morrita, déjale, compadre. Ah, un saludo para mi esposa y un saludo para mi camarada. Eh, para mi novio. El macho. Ah, eso va, compadre, de repente. Tú no, no digo que tú, pero ahí en el ambiente. No, no en el trabajo, carnal, va. No en el trabajo, carnal. Nosotros sí, de repente nos damos ahí. Sí, nos damos cariño, compadre. El tache gordo, va. De huevo, la espantosa X de Chaveto. Sí, güey. ¿No? Esa, ah. Antoneado. ¿El cuate? Y pues ya estamos aquí, carnal. Mira, compadre, qué chulada. Pero mira, estás viendo todo lo que nos ahorramos. Yo vi el nego y todo. Sí. Yo vi el nego y todo. Estamos como en la feria, gordo. Viendo todos los juegos a los que no nos podemos subir. Sí, güey. Hasta luego. Dame, mi compadre, ahorita. Digo, que ahorita nos arregla el bigote, compadre. No te preocupes. Mira, necesitamos estar así para que nos quede. Estamos aquí con la R mentada. Mira nomás, se te está bojando, compadre. Oye, está ahí este cuadro. Mira, esto, sí, compadre. Este yo creo que es de las últimas diseños que tienen mis acá mis compas de Radio 3, güey. Está en medio de Don Lalo Mora, güey. Don Lalo Mora. A mi gusto, güey. Yo hubiera puesto Paulino. La neta, para mí es mi dios, güey. Viejo Paulino. Ah, está chulada. ¿Este precio cuánto tiene, carnal? ¿Qué precio tiene? ¿Cuánto precio tiene? ¿Qué precio tiene el cuadro, carnal, ese? Ah, el cuadro que está ahí de la última cena. ¿900, carnal? Nueve perritos, compadre. Ah, muy buen precio. Y mira, tienen otro acá. Me imagino que... Don Vergas. Mira. Don Vergas. De Jesús Malverde, compadre. Era un pajarillo de alas, de blancas alas. Como que te remontas a los... A toda la música... Toda la música... Norteña de aquí, carnal. Esa fue la que me gustó un chingo, la del pinche Benny García, carnal. Sí, esa está perrísima, compadre. También creo que es de las más nuevas. No hay aquí ropa para gorros. Pero... Vamos a ver qué podemos ahorita hablar con mi compadre Percy. Nos hacen unas bien normalonas. Éralo. 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 ¿Quién anda acá? El muñecote. ¿Qué onda, compadre? Mi compadrito El Chaca ya conocido por toda la raza conocedora del canal. Fue de los primeros invitados a la marraniza, eh. Fue el segundo o tercer invitado. No recuerdo bien, pero fue de los primeros, eh. Así es, compadre. Mi compadrito El Chaca fue de los primeros invitados los que nos apoyó ahí con una plática. Conejillos de indias. Conejillos de indias, con lo que fuimos comenzando, compadre. Para irle. Es que aquí le estamos echando ganas como quieras, primero Dios. Qué chingón, compadre. Echando ganas y chéves. No, estaban llorando. Ahorita yo los escuché que estaban llorando. Y llorele, y llorele, va. Y llorele, y llorele. No, están bien chidos, carnal. Oye, está bien chingón, compadrito. ¿Este arte de quién es, carnal? ¿Se puede saber? Pues ese, nosotros tú lo armamos. Ese, me tardé como unos qué. ¿A quién se le ocurrió, carnal? No, pues que ya tenía... Es que esa cuarta que es como uno de raperos. Ajá. Es como tipo una... Pero en norteño. Aplicado en norteño. Como el norteño. Como el norteño de Huiráctito. A huevo. ¿Te acuerdas que te pedí chanza para también hacer la... La de los gorditos con actitud? Ah, está perro también, ¿eh? Sí, a huevo. Compadre, está muy chido aquí, güey. Está más chido del área climatizada, gordito. Todo bien perro, ¿eh? Porque ya habíamos ido a la otra sucursal. ¿Te acuerdas, compadre? Que habíamos caído ya hace ratito. Este... Pero no, pues está bien perrón aquí. Ay, compadre, ya se puso bien perro. Era bien bélico. Ah, viejo loco. A huevo. Sí, ahorita estábamos viendo, compadre, el carrito que está acá afuera. Y le dejan las faunas todos para que lo vean. Y ahorita entrevistamos a mi compadre. Porque era nada más. Es como un carrito, ¿qué hay, compadre? ¿Paletas? Paletas, pero para las kawamas. Carrito de paletas, para las guapas. Está tomado, es como para el... Ah, Simón. Una vez se lo presentó y sí le jaló. Y sí le jaló. Ah, está súper perro. No se abre en esta edad. Sí, pero es que es contra... Ah, sí. Contratomadores impulsivos. Es para los que no ponen para la cheva, no lo pueden abrir. Paletas las que traigo aquí, gordo, en la bolsa, güey. Pero es para echar hielito, ponerle unas guamitas y... Ah, son los complementos, compadre. Ahí de la... Ay, 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 ay. Está súper perro, güey. La plaquita va, está bien verga. Está bien chida, compadre. ¿Para qué lo puse? Para el que se porte mal, compadre. Para el que quiera agarrar la... El que pudo abrir, la tapa y no puso. No pudo. Para el Tomasín. El Tomasín poner. Compadre, ¿en qué te inspiraste o qué onda, compadre? Para hacerme este arte, güey. No, pues me pago más chido. Yo soy lowrider, las risas y los carros. Sí. Ahí en ratillos, ahí se armó. Quedó chido, güey. No, la neta, te rifaste, compadre. Qué chingón. Esto todo es que aerógrafo o qué... Con una pistola, cabello. Órale, güey. Qué perro, güey. La neta, se ve bien chingón, caralito. ¿Tú eres de los diseñadores también de que se viente acá casi todo el arte o qué onda? Aquí Rayoters. Sí, no, acá. Ahí está los diseños, güey. Órale. No, la neta es que se fletan, compadre. Un arte bien chingón, bandita. Todos los que son de Monterrey y no hayan venido a la R rementada a Rayoters. Es que no son regios, compadre. La neta. Sí o no, gordo. Ya es como una tradición también a toda la banda que, por ejemplo, vienen de otras partes y quieren llevar un recuerdito de Monterrey. Sí, caral. Tienen que echarse a la vuelta obligatoriamente, güey. Pero ven, ¿ya viste las gorras? A ver. Aquí es donde nos vamos a hacer cabezón y gordo, caral. Mira, hay muchas pinches gorras bien chidas. Mira con la de Chalino. La licencia de Chalino Sánchez. No te pases delante, caral. Mira. Mira, acá también está, espera. Ah, no, manches, caralito. Se ve bien perro, güey. Ah, esto se lo di a los que no los Pantera, compadre. Sí. Concha del alma. No, 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 carnal. Tienes que venir a huevo, güey. A huevo. Y echarte la vuelta. Tienes que echarte la vuelta. Por ejemplo, ya ves que viene un chorro de banda y llega también ahí a Big Fashion. Llévense. Pero si tú vienes con un familiar que no esté gordito, se quieren llevar un recuerdo aquí en Nuevo León, tienen que venir aquí. Recuerdo, recuerdo, carnal. O sea, acá de norteño te chido. Norteño de viejo. A huevo. De rancho. La mayoría de los que están en las playeras son momentos de películas mexicanas o de canciones, ¿no? De corridos así norteños. Sí, de rolas y pues postres de películas y todo. Algunas que son como las frasecitas emblemáticas de la rola o así. Y mis compadres como que... O sea, de concha del alma, güey. Sí. Concha del alma. ¿Cómo va, gordesa? ¿Cómo va, compadre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, ¿qué onda ahí? ¿No hay regio? Sí, carnal, pero o sea... Concha del alma. Ándale, no me acordaba, güey. Es esa. La trae aquí, güey. Ya, güey. Sólo Dios puede juzgarme también. Mira, esta sí me la sé, güey. ¿Cómo va esa? Sólo Dios puede juzgarme de la underside, güey. No sé. No puedo cantarle más porque nos tumba ahí con YouTube, güey. Ya sabes, pero... Compadre, ¿conoces a las chinguerías, no? No, esa sí. No te voy a echar mentira. ¿Cuál es la talla más chica que tienes, carnal? ¿Para qué es la talla más chica, gordo? No, la más chica, la más chica. La más chica, no, la más chica. Pues de talla chica, ¿no? Esta va a decir. La única chica que suena es mi moto, es la mía. La más chica. La más chica. La más chica. Sí. Oye, compadre, ¿y luego qué onda con lo bélico, carnal? Que ahorita se está viniendo bien fuerte. ¿Están ustedes también entrando a hacer alguna tipo de colaboración de alguna música bélica, alguna frase, por ejemplo, algo así? ¿O todo es solamente neolonesco? Pues, lo principal es del estado, ¿verdad? El norteño viejito, pero, pues, no tenemos broncas. No, o sea, ¿te traes el corte de peso pluma, compadre, va? Sí, no, compadre. Se podría decir, pero para que te lo tengas así ya es más del año, compadre. ¿Sí, va? O sea, no miras que no te gusta porque sí te gusta. Es más como el que traían los dos carnales, ¿no? Compadre, algo así del estilo. Sí, hijo, más así Lucy y Julián. Ah, déle, ¿eh? Sí. Algo bello. Bien, bien bajado de ganado. Sí, va. Güey, güey. Ya pasó pluma ya es mixteado, güey. Ya está mixteado. Pero no estamos cerrados, ¿no? O sea, ahí... O sea, por ejemplo, un día puedes poner ahí... Soy el belicón. Soy el belicón, ¿no? Sí, güey. O el gordiflón. Ponle, ponle el gordiflón. La que canta el gordo. Sí. Sí. Ándale, la del gordiflón, la de... Me gusta, pero se me ven chiquitos, güey. Mira, gordo, esta está pa' ti. Tienes que hacer una colaboración de la de Fast Bunny, compadre. ¿Qué onda, compadre? Esta está pa' ti, pero a mí me queda chica. Ah, por perro, ¿eh? Te queda de Perzuka, ¿verdad? Sí, güey, me queda así bien... Uy, vivo millonario. Mañana, mendigo. Bueno, bandita, yo creo que lo único que vamos a comprar aquí para el BB Face va a ser un llavero. ¿Verdad? Vamos a un bonito llavero de Rioters. No, yo me voy a llevar unos calcitines que están súper cómodos. ¿Te da cuenta de que ese es el de...? Échame uno de cada uno. ¿Ese es el que tú da tres puestos? Eh, sí, yo traigo puestos esos ahorita. Pero me da cuenta de que ese es en Orión, pero a ti ya se te ve acá como el de todo México. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda, chaca? Eh... Yo pensé que... Es el Salvador, güey. ¿Esa quién es? El Salvador. Gracias a su amor acá. Son los que ando portando yo al día de hoy. ¿Y acá? Pero ahorita voy a comprar otros porque la neta yo creo que... ¿Sabes si tu padre? Tienen más de un año. ¿Tienes en talla chica esa? Y todavía me quedan bien perros. Está bien perros. Está muy buena la calidad. Eso, ante todo, sí, les quiero remencionar que sí la calidad de las prendas. Están bien perras. Este... Y hechas con toda la mano. Entonces, pues, no dudes, manito. Ahorita voy a llevar unas acá de caguamitas. En alumbre. Yo no quedé por aquí, pero yo también me voy a llevar ahí para la familia. No, no, para el Baby Face, ¿qué? Un llavero. ¿Un llaverito? Ahí tienes un llaverito así, para que te cuelgues otro, ¿qué pare? De la de rementada. Ah, mira, no, a ti te vamos a dejar, eh, aquello que está ahí abajo. ¿Qué es? Mameluco. Ah. No, ese no quiero. Sí, ese es para ti, gordo. Ay, le floreas, Frank. Eh, compadre, ¿qué es eso? Chocolate blanco. Sabor semen. ¿Para qué lo usas, compadre ese? Es que se la compró un compa al Tavo Guerras, pero siempre se nos olvida de dársela. Al Tavo Guerras, no seas guapo. Sí, compa ahí. Te encargo la de concha también, compadre, chica, chica. Síganlo, chica. Síganlo, y la. A regalar, pues no. Siempre se nos olvida cuando viene. Se nos olvida. Oye, compadre, ¿y la raza? ¿Así los pueden encontrar igual ustedes en redes sociales? Rayoters. Sí, Carmen. Es en tu tarjeta, mira. A ver. A ver. Para que pongas la info, mi Franky, o la banda, ahí está. Rayoters. Rayoters en www.rayoters.com. Ahí pueden ver el catálogo también. Y aquí está, mira. Gracias por su compra. ¿Algún problema con tu compra? Nosotros te ayudamos. Ahí están teléfonos y todo el pedo. Más malo, compadre. Póngala aquí para llevármela. Con Fat Bunny, va. Con Fat Bunny, estaría chido. Imagínate sacar una lima de Fat Bunny, compadre. Esto también se pasaron de lanza, ¿eh, compadre? Sí. ¿La carnita sabe de dónde es? ¿De Nuevo León o de Sonora? No, pues. Entraríamos en una discusión muy a profundo, carnal. Si yo me atrevo a decir algún nombre, ¿eh? De Sonora o Nuevo León. Pero, pues, yo creo que Nuevo León, ¿no? Pues. ¿Y que ahí la gente nos comente? Aquí en los comentarios, ¿eh? ¿Cuál es la carne más buena? ¿Si la cabrililla, compadre? ¿O el cirlón? ¿Ah? O la flechita de la rama. O la flechita de la rama, compadre. La dobada. A huevo. Pues bueno, bandita. Vamos a cortar tantito. Ahorita a ver qué seguimos construyendo. ¡Ya cállate! ¡Córtale la verga, compadre! ¡Listo, gordito! ¿Nos vamos o qué onda? ¡Furri! ¿De aquí ya no vamos a ir de aquí? Ya armamos. Ya armamos acá todas las compritas. Acá con mis compadres de Rioters, ¿verdad? ¡Mamalón! Nos llevamos unas bolsitas bien perras para que le caiga toda la banda. ¿Pues tú dices, gordo? ¿A dónde o qué? Pues le mandó unas playeras a mi compadre el Chaparro. ¿Vamos con él o qué? ¿Para dejárselas? ¿Para dejárselas de una vez? La chica la pone. ¿Pues qué? ¡Ah, huevo! ¿Y qué va a hacer? ¡Ah, compadre! Se va a mirar toda la neta. Están bien chidos los diseños. Yo sé que le van a gustar a un chico. ¡Ay, se las escogí yo! Como si me las fuera a poner para mí, güey. ¡Ah, sí, sí! Yo sé que le llevo un puro veneno. ¡Puro veneno, compadre! ¡Puro veneno! Sí, el huevo. Es mi compadre. Es mi compadre. Las que me llevé, me las voy a mandar a salir igual, güey. Para andar igual con el pinche Chaparro, güey. ¡Ah, sí! Se van a ver bien perros, compadre. Pues bueno, carnalito. ¿Tus redes sociales, carnal? ¿Las quieres dejar aquí? Tengo, obvio. No tienes nada. ¡Puro old school! ¡Sí tiene, mi compadre! ¡Yo lo tengo agregado! ¡Sí, sí tiene! ¡No lo quiere pasar, verdad! ¡Para que te caiga más ganado, pelón! ¡Es lo que no quiere, mi compadre! ¡Pues ataca esa, güey! Bueno, pues está bien. No, todos somos como tú, compadre. Mi compadre tiene en su Face así compartido el nombre de él y el de su ruca, ¿verdad? ¡Sí! ¡A huevo! ¡A huevo! No le fallé nadito, ¿verdad? Bueno, no, pues caralito. Estamos platicando. Mi chaca, ¿tú sí las dejas o no, compadre? Aquí está. Ah, bueno. Las de Rioters. Ya decían las tuyas, compadre. Que te busquen las morritas. No, casi no tengo tampoco. No, pues hay casas como quieras. Para que te caiga, compadre. Algo, güey. No, soy casado, compadre. ¿Qué pasa? Este muchacho me llena de orgullo. No, yo no estoy hablando de mujeres, carnal. No sé qué estás hablando tú, güey. No, no. Que hayan vatos, güey. Yo no estoy diciendo nada de eso, güey. O sea, ahorita que comentó este güey fue, pero yo no estoy diciendo nada de eso, güey. No. No, no todos son mil dólares. No, pues respetamos, va. Respetamos, va, compadre. No, carnal. Que tú seas así, pues es tu pedo, güey. Yo soy verguero, compadre. ¿Pues qué? No, no se crean. No, no se crean, no te crean, güey. O que llegues y quites toda tu ropa afuera los teños. No, no, qué feo, no, no. Y todo lo que te la pelaste va para acá armar algo bueno y de repente que acá. Ah, güey. Pues bueno, bandita, entonces ahí cortamos ahorita el blogueo. Ahorita continuamos allá que andamos con el llano. Sí, pues vamos a llevarle eso. Una vez. Vamos aquí a un centro. Disney. ¿Dónde andamos, gordo? ¿En Disney o qué? En Islandia. Es el centro de Monterrey. Nomás que de repente se ponen guapos. De repente, va. De repente se ponen guapos los... ¿Le vas a dar, gordito, para la izquierda? Por morones, ¿no? No, vete, por. Vete a tu portal. No, tú dime. Mira qué bonita postal, bandita. Les voy a regalar, miren. Ahí está. Para los que dicen que Monterrey es un rancho. Ahí está. Ah, cabrón, una vaca. Eh, ¿para dónde, güey? ¡Pues ahí! Ya me equivoqué. Sí, ya te equivocaste. Era para allá. Aquí nos equivocamos, banda, entonces vamos a terminar en Saltillo. Video patrocinado por... Chicharonería. Méndez Junior. Etiquetan a la Méndez Junior aquí abajo, bandita, para que nos patrocinen. La Marraniza quiere ser patrocinado por la Méndez Junior. Ay, güey. ¿Cómo andan? Bien, compadre. Bien, compadre. Te tenemos una sorpresa, michan. No, espérate, ahorita, ahorita. Ah, bueno. ¿Qué pasó? No, pues nada, compadre. Dígame. Es una noticia, güey. Ah, yo creo que era algo que me... No, no, no. No, no, no. Este pinche vato es mi materialista, güey. Sí, güey. Ese era nomás materialista. Me trajiste lo verde que te dije. Ah, sí es cierto. ¿El qué? La USB verde. USB, güey, donde traemos toda la información de los videos. La información que sacamos, de donde sacamos la información para los videos. La USB verde. Ah, con la que te locas. ¿A tú? Pues tú la tienes, güey. ¿Cómo te pedí? ¿Ya te creías José? ¿Ya te creías José, no? Compadre, pásame la USB, güey. Oye. ¿Qué onda, chaparrito? Te trajimos a hacer tu primera comunión. Ah, no te creas. Es un casino, güey. Mira bien peinado. Pásale, compadre. Vamos. Chaparro, no te pasa nada, güey. Vente por aquí. Vente por aquí. Dicen que no lo aguanten. ¿Cómo? Mira. Es que no me aguanten. Es que no, güey. Es que no, güey. Es que no, güey. ¿Cómo no te van a aguantar, chaparrito? No manches. Me levantan bien, güey. A ti sí, a mí también, pero... A ver, tengo miedo, güey. ¿A qué, güey? Ni que te vayas a caer mucho. ¿Qué sabes? Vamos a ir atrás de ti, ándale. Adelante. ¡Ajá! ¡Déjame! 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 ¿Por qué le tienes miedo, chaparrito? ¿No es ranchero? ¿Quiere, hermano? ¿Quiere, hermano? ¡Déjame! 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 hasta me puso a dudar. ¡Wey! ¡No, pues no está jugando. ¡Tiene miedo! Chaparro, dale, ahí viene gente, ándale Chaparro, creo que no te puedas subir las escaleras De la desconfianza que tienes de la pega y la inseguridad Pero por qué inseguridad de qué wey, pues nomás de subirte y ya wey Súbete Toti, mira, 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 dile cómo, dile cómo, mira Pones el pie y ya, es todo tu pareja Déjame pasar nomás la rayita y en medio, o te pasas la rayita y en medio Pasa la rayita y ya, ándale, exacto ¿Cómo estás tu pareja? No, lo llevamos aquí cargado, tiene que superar el miedo wey Tiene que superar el miedo, si puede, si puede, vamos Ándale, vente, ándale Mira, y pase, cae el gordo No pasa nada, ya, cien mil, dale, ándale wey, se acaban de ganar cien mil pesos ahí arriba Te dan propinas y nos paras al lado de él, ándale, ándale Ándale Wey, hay gente esperando atrás Ya te vamos por el limón Sí, sí, porque nos vamos por el limón Es neta wey, tienes que superar ese miedo, ahorita andas con nosotros Imagínate que te hagas con una morra wey, en galerías y empiezas con esas mamadas Para empezar no voy a caminar Cómo no, cómo no Te mamas wey, mira Ándale chaparrito, vamos Mira la señora, es decir De volada, compadera ¿Cuál es el que sigue aquí? ¿Cuál es el que sigue aquí? ¿Cuál es el que sigue aquí? Dime wey, que le ha ido a veces a la señora Le ha ido a veces a la señora, si quieres vente, no pasa nada No voy atrás de ti Ándale wey ¿Cómo le hago pues? ¿Cuál es el que sigue aquí? Con el que sigue aquí? Con el derecho y el izquierdo No, un bebé, está bien feo Dale wey, subete Agárrate de aquí, agárrate de aquí chaparras Ahí dale, dale Cuérdate, no, no, cálmate Vente, vente, vente No, un bebé, está bien feo No te caes wey, no te caes No, vamos por el elevador No te caes ¿Para que le pierdas el pie o no? ¿Eh? Para que le pierdas el pie o no? Se sale para una ruta y se tiene que subir a este No es mamada wey No estoy acá pero hay gente wey No, pero es para que le pierdas el pie o no wey Está bien, dale por el elevador wey Ni pedo Ni pedo Pues bueno, no puedo hacer esto el Jan Se le complicó un chingo Le tiene mucho miedo Bueno pues guanda Son fobias Son miedos que tiene Así batallamos los gordos Ni modo Lo quisimos orientar No lo estábamos obligando Que no quepa duda Lleguen y llegámonos Ey No pudo wey Soy la pinche suerte perro No pudo No pudo wey Eres la suerte te subiste Entraste aquí y se ganaron 100 mil bolas ¿Quién? 100 mil pesos señor atrás Ay ya 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 los La dueña Que no me mi mamá Que no se me lo hagas Estamos bien Estos vasos ni pa la muela va Esto es manzana Gracias compadre Un vasito que no vamo Si compadre nos dieron estos y pues está cabron Con eso lo completamos Ná ya se No vieron con este mamalón Oye, chida toda la banda aquí del casino Revolución, vea gordito Se aportan a toda madre Pogo Sánchez Un saludo a Pogo Sánchez, compadre Hay que invitarlo un día con mi compadre De lo que vieron ustedes, gente La neta, es algo que yo tengo ¿Cómo se llama? Un trauma, ¿verdad? Bueno, si es que entre trauma y no Pero la neta, si me Me da miedo No sé, a la gente Si le ha pasado que le da miedo Algo, o sea, ese rollo, no sé Pero a mí sí, carnal, la neta Se siente así como que Me voy a caer, no sé, mejor preferí El elevador, que tuve que caminar Sí, pero pues ni modo preferible A eso, ¿verdad? A subir las escaleras, el gordo la sube muy bien, pero No, es que fíjate, pero fíjate Lo que es el poder de la Verga, yo nunca había tenido ¿El poder de la qué? O sea, güey Yo en mi vida le había tenido miedo a esas madres Ahorita que vi la negatividad de Chaparro Ya te estaba dando miedo a ti Y yo dije, no, güey También ya estaba pensándole Y yo, güey Dije, no, no, no Me saqué la verga Y ya, güey Ya, pero yo Nunca había tenido miedo, güey Es como cuando Cuando entra la persona Alguien entra en pánico Le pega Le pega el pánico a los demás ¿Qué? No, nada No, nada No, nada Gracias a las personas que no tengan un plato que comer Las bendigas Y le llenes un plato Por el nombre de Jesús Amén, amén Tenemos un problema Bueno, tortilla no es problema Tenemos un problema, gordo Hay un taco Y somos Éramos cuatro Somos tres Disparejo, ¿qué? Un, dos No es No es disparejo Y luego piedra, pedra, tijera Disparejo Ya Sale No, él pierde Tú, porque tú está para arriba Ah, bueno Entonces piedra, pedra, tijera No, él hizo como tú Yo lo hice como tú Y él hizo para abajo Dos, tres Piedra, pedra, tijera Un, dos, tres Piedra, pedra, tijera Un, dos, tres Piedra, pedra, tijera Un, dos, tres Piedra, pedra, tijera Es la primera vez que me vuelto a ir en un casino Y está todo desconcernado ¡Ven, casé! ¡No me digas eso, gordito! ¡No me digas! ¡No, neta! ¡Señor, gordo! ¡No, neta, gordito! ¡No! ¡Hey! ¡Hey, me! ¡Hey, me! ¡Hey, me! ¡Hey, me! ¡50 y 50! ¡Qué rico! ¡Guerrito! ¡A ver huevos, cabrón! ¡Woooh! ¡Woooh! ¿Cuántos nos íbamos a dar? ¡50 y 50! ¡Felicidades, caro, mi fuerte! ¡Woooh! ¡A ver huevos! ¡Felicidades, caro! ¡Felicidades! 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 Maldita, esto no lo esperábamos La verdad no esperábamos terminar el día así No es actuado, no es nada La neta es el gordo se lo acaba de llevar No quería venir ni al casino Es la primera vez que viene al casino Se lo acabo de traer Se ganó el gordo Le pegó el gordo al gordo Era nomás El hombre más tocado por Dios Gordo, hasta te veo más flaco Te veo más esbelto ¿Estás a dieta o qué? ¿Cuánto llevas? No, neta carnal Me dice mi ruca ¿Dónde vienes? ¿Y qué le pusiste hoy? ¿Qué pedo crees llegas? Y luego le pongo Hoy no voy a llegar No te creas Ya viene a llegar a toti Y luego, luego, lo último Voy preparando todo No, porque vamos de salir a Pamazotanos Y ahí como es todo Yo emprendí ¿Cuánto tienes? Tenía Dice, ya me lo voy a gastar Me lo voy a gastar a la verga Si tú quieres ser un vato fallecido Marcame a la verga Según día te imaginaste, güey, ganar ¿Creías en los casinos? Yo no creí en los casinos Te acabo de comentar que yo no creí en los casinos, güey Yo creí que ganabas Y de una forma te iban a chingar Con que no, que presta Que obviamente la cantidad que se ganó Me tumbaron el IVA Que fueron mil pesos O sea, el premio total fue Dos mil pesos De esos Le voy a repartir 50 al Chaparro 50 a Angelito Como había dicho Porque yo les dije Vamos a ganar Antes de ganar O sea, antes de que él ganara Dijo Si gano Te voy a dar 50 mil bolas a ti, Chaparro Y 50 Pa' que tenés 50 a mi compadre Y Toti no estaba Toti se había ido de rock ¿Y a Toti qué le vas a dar, amigo? Le voy a dar un vergazo Le dije, Val ¿Y a Toti? No, pues un vergazo Él sido ni así Y el Toti se vio pura chingada Así es que pues yo también estoy bien Bien Felipe y con tenis No, pues yo también, compadre grasa Más que de los que nos va a dar Que este mato tiene No, no, no Se pasa de lanza a la neta el gordo Y la neta la lana Si nos hacía falta Ustedes vieron que andaba bien gastavote Con lo de la troca Y todo ese rollo Y mi compadre también Todos, güey El dinero nunca falta Y compadre Yo voy a comprar muchos más juguetes Para los niños que íbamos a ayudar Voy a comprar más, güey Porque Pues hay que repartirlo, perro chile Yo la neta lo voy a usar Para algo Para moverme Para mi compadre La neta Es como que mi Quiero yo Quiero tener algo Para moverme Yo va Pues ya Para no depender de nadie, compadre Muchas felicidades, gordo Te quiero un chingo Siempre te lo he dicho, güey A pesar de estos grandes frutos Que has tenido Y pues tú sabes Que estamos al pendiente Va y Uy Habla bien bonito Mi chaparrito, güey Pero ahí estamos con pared Muchas felicidades Que nos la neta Bandita, yo creo que esta felicidad No la vamos a poder Seguir conteniendo Este Yo creo que vamos a cortar Aquí ya el video Muchas gracias A toda la bandita Que estuvo hasta el final Que compartió Este Ni siquiera iba a ser El título del video El título del video Dio un giro En los últimos momentos 360 grados Entonces pues bueno Espero que lo disfruten Ya no me acuerdo Ni que grabamos Tengo la cabeza en ceros No me acuerdo Ni que hicimos en el día ¿Qué hicimos, güey? ¿Qué hicimos, chaparrón? ¿Dónde andábamos? ¿Qué andábamos haciendo? En el día Pues ustedes andaban No sé, grabando Andábamos entregando El Playstation Recibimos la placa De los 100 mil K O sea Compadre Fue un día lleno de emociones Un día de muchos sentimientos Este Y pues la verdad que Pinche gordo, güey Todo se va por algo Qué bonito No, sí, sí se puede Como quiera Pues bueno, bandita No me queda más Que decirles Que sigan a mi compadrito El buen Jan Ya saben Para que vayan a todos A YouTube Como el Gran Jan En todas las redes sociales Para que vayan Le echen un vistazo Y me apoyen Por favor, compadre De todo corazón Se les agradece Agüevo, gordito ¿Algunas palabras? No, nada Este Agradecerle a toda la banda Que se quede Y que apoye todos los videos Este Ando bien feliz, raza No importa Este El Toti menso No grabó bien Como quiera Vamos a hacer Como le hace Mi compadre El escorpión dorado Les vamos a hacer Un anecdotario En algún videito Que hagamos en vivo Y les decimos Ya chido Como que todos los pormenores Todo lo que se vivió El Toti estaba grabando Y cortó el video El tonto Alcanzamos a grabar ahí Como quiera más Atracito Les dejamos ahí Todos los cortos Y clips De lo que alcanzamos a grabar La gente se te amontonó Gordito Toda, güey Toda la gente ¿Qué onda? No se la creían, güey Oye, cosas Cosas de casino Toda la gente Te va y te felicito Para que les des una corta Sí, güey No, pues estaba yo El tigrito por todo, güey De cuando ganaba Cualquier cosita Le hacía mucho pinche pedo Y le Soplen aquí Se paraba la gente De las otras sillas Y le soplaban, güey Cuando no le quiso soplar Yo me di cuenta De un detalle Que un mesero No le quiso soplar Cuando tú le dijiste Soplenle Y el vato se hizo así Que no le sopló Y luego se paró El vato De la silla de al lado Y fue y te le sopló A tus manos Sí, sí, sí Porque yo vi que dijo Es que ahí se maneja Mucho la suerte, carnal Ajá Ahí es trebol Es lucky Todo eso así De buena suerte Entonces Pues si alguien te hace El fuchi Alguien más te lo rescató Y ese vato Te lo rescató Bien machín Es más Lo vi cuando se iba Bajando las escaleras Y dije Pichoto, buen pedo, güey Esos vatos Qué buena Buena vibra, güey El gordo, gordo El gordo, gordo ¡Wow! Entonces, pues bueno, bandita Sin nada más que agregar Síganos en redes sociales Suscríbanse Denle like Comparten, activan campanita Pica feliz Pica contento Pero nunca, nunca Te vengas adentro ¡Chau, chau! ¡Papá, patatán!